de la ciudad de México con mi compañera Otalo Matal, está en el hospital 20 de noviembre del Issste, ahí hay algunos internados víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro. Otalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Pues sí, aquí en el hospital 20 de noviembre sobre avenida Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez, hay dos hospitalizados todavía de esta tragedia de la semana pasada en el sistema de transporte colectivo metro en la línea 12. Son nueve hospitales, nueve hospitales los que están destinados justamente a la atención de estas personas que resultaron lesionadas y son 21, 21 hospitalizados todavía, según nos reportan desde el gobierno de la Ciudad de México. Déjame informarte y pedirle a Karim Hamer que nos acompañe al mismo tiempo, informarle que a la gente, de hecho, tú recordarás que desde el día siguiente de la tragedia de este accidente en la línea 12, pues había algunos, y lo habíamos reportado, algunos familiares de hospitalizados que decían, bueno, a nosotros no nos atienden, no tenemos quien se acerque con nosotros, queremos ir al baño, queremos alimentación, queremos una cobija y a veces pues no había, digamos, en ese momento como resultó ser una emergencia, pues no había en ese momento recursos para poder atenderlos. Ahora, ya desde hace unos días se ha colocado un módulo, una carpa de atención para familiares, hay personal del sistema de transporte colectivo, especialistas, aquí está, por cierto, con quien vamos a platicar, el doctor Rogelio Gamboa Sánchez, jefe de la clínica tasqueña del sistema de transporte colectivo Metro, hay personal de la consejería jurídica de la Ciudad de México. Déjame platicarte rápidamente que hay algunas hojas con algunos datos, documentos de personas que vienen a llenar estos formularios, quitamos estos que ya están llenos para que no, o que ya están elaborados, para que no se vean los datos de las personas porque es por privacidad. Doctor, buenos días, a ver, platíquenos por favor, para qué está esta carpa, este tipo de carpas en cada uno de los hospitales donde hay hospitalizados, por lo del accidente del metro. Ok, buenos días. Sí, se instalaron precisamente para darle atención a los familiares y tener la información de cada uno de los, de aquellos, aquellas personas que fueron, que sufrieron este accidente y con esto se cumple cabalmente con lo que la jefa de gobierno ha dicho de que nadie se va a quedar sin atención y nosotros junto con el personal del propio, del propio gobierno de la Ciudad de México, estamos al pendiente para que estas personas que fueron afectadas y sus familiares puedan tener, además de acompañamiento, cobijo y aquí se brinda, este, todo, se les da la atención que ellos requieran y que necesiten. Aquí también se les da alimentación, se les proporciona agua, aquí mismo, este, vienen ellos y se les entregan esos recursos para que precisamente sea para ellos una ayuda y se pueda cumplir con esa atención para los afectados por esto. Ahora, están ustedes, están ustedes las 24 horas del día prácticamente y con estas hojas, ¿qué es lo que se les pregunta? Sí, aquí es donde se anotan los datos, ¿no? El, este, se hace una entrevista, es una entrevista para, para, este, los familiares de el, el paciente, cómo está y cada uno de los datos se va llenando. Muy, muy generales, ¿no? Sí, son muy generales, con la finalidad de tener una información día a día de cada uno de los pacientes. Muy bien, pues es lo importante. Aquí van a estar hasta cuándo, doctor, ya si nos puede decir finalmente. Hasta que sean dados de alta a los pacientes. Ellos llegan aquí y les piden cualquier tipo de apoyo. Exacto, sí. Y en, eh, se, se busca que ese apoyo lo puedan recibir, ¿sí? Por parte, precisamente de, de, tanto del gobierno de la Ciudad de México como, este, del, del metro en lo que uno pueda ayudar, ¿no? Pues le agradecemos mucho la entrevista y, eh, pues, qué bueno que se esté haciendo esto por parte de las autoridades. A lo mejor había demanda, eh, eh, por parte de los familiares. Muchas gracias, doctor. Había demanda por parte de los familiares, Paco, para que, pues, eh, hubieran, eh, se hubieran puesto estas carpas lo más pronto posible. Bueno, las autoridades ya lo están haciendo. Y lo importante es que, pues, eh, ya cualquier necesidad que pudieran tener, incluso fisiológica, estas carpas están en contacto directo con los médicos especialistas de los hospitales donde están los lesionados. Y, pues, de esa forma ya hay una mayor coordinación con los familiares, las autoridades y también estas carpas que se encuentran afuera de los hospitales. Es la información. Pues qué bueno que se tendió esta demanda, Talo, porque muchas de las personas que en un primer momento entrevistamos, sí se quejaban de que se sentían solos y no acompañados. Enhorabuena. Gracias, querida Talo. Muy buenos días. Saludos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.